Dejo mi canto Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido Quizás no encuentre esa paz que me brindaste En las mañanas el cantar de los turpiales Todos cantaban ignorando mi partida Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido Te voy cantando porque así también se llora Igual se añora lo que antes se ha perdido Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido Dejo mi surco donde sende mi esperanza También mi rancho que es mi único testigo Ya mis cabellos se platearon por los años Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido Te faltan fuerzas para acariciar tu espiga Me sobran ganas para quedarme contigo Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido Me voy cantando porque así también se llora Igual se añora lo que antes se ha perdido Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido Dejo mi surco donde sende mi esperanza También mi rancho que es mi único testigo Ya mis cabellos se platearon por los años Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido Te faltan fuerzas para acariciar tu espiga Me sobran ganas para quedarme contigo Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido